Fue hace 30 años, en febrero de 1993, la convocatoria al voto unido reunía en dos ocasiones a Fidel con una representación de los candidatos a diputados al parlamento que se votaría el día 24 de ese mes. Ese día se pone a prueba toda nuestra capacidad de organización, de lucha, todo el parque revolucionario que llevamos dentro, toda la historia que ha escrito nuestro pueblo, ese está a favor de nosotros, porque estamos defendiendo la revolución, estamos defendiendo el socialismo, estamos defendiendo la patria, estamos defendiendo la nación. Tiene en total vigencia los argumentos que expuso Fidel hace tres décadas al explicar por qué era importante votar por todos los candidatos. Dijo entonces que el voto unido concede otro derecho al ciudadano, que tendría voz en el parlamento aquel candidato muy conocido por sus méritos extraordinarios y el más sencillo de los candidatos con méritos de trabajo solo en su comunidad. Como los de hoy, candidatos nacidos del pueblo que el país debía hacer suyo, explicaba Fidel, seleccionados en virtud de principios y no de influencias. Le aseguraba que votar unidos sería para la patria importante demostración de unidad y fortaleza del pueblo. Estamos defendiendo los principios por los cuales nos enfrentamos a este periodo especial. Estamos defendiendo los principios por los cuales estamos escribiendo una de las páginas más gloriosas de la historia. El voto revolucionario y patriótico no debe dividirse, no debe dispersarse, decía en el primer encuentro con los candidatos a diputados reunidos hace 30 años en la Central de Trabajadores de Cuba. Y cuando el campo socialista se derrumbó y se desmerengó, nosotros supimos mantenernos firmes y seguir adelante. Enarmolamos nuestras banderas, nos las plegamos, nos las rendimos. Y estamos dispuestos a seguir luchando hasta la victoria. Llamó a no dejarse confundir y advirtió que estaba en juego la existencia de la patria por la que habían luchado generaciones enteras durante más de 100 años. Y eran los tiempos duros del periodo especial. El pueblo sabía que en tiempos difíciles había que mantenerse unidos para resistir, sobreponerse y vencer. Y el pueblo votó por todos los candidatos ese 24 de febrero. Esos principios los estamos defendiendo. El honor de nuestra patria, el honor de nuestro pueblo, el honor de nuestras generaciones, el honor de los revolucionarios, y somos bastante revolucionarios, somos mucho más revolucionarios que contrarrevolucionarios en este país. Palabras que trascienden y también alertan. El voto por todos abraza a las martianas fuerzas invencibles de la Unión. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.